Este demiezo del 22, concentrando a partir de las 11 de la mañana en el 9 de julio y abril de mayo, las organizaciones acá presentes, las organizaciones sociales de la CTA, compañeros de la Rodente, la Ciste Cooperativa, Fabio de Pie, el movimiento que me toca representar en la MST Teresa Vive, convocamos a una jornada nacional de otra organización. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta convocatoria? En primer lugar, reflejar la situación de los compañeros de nuestros barrios y de todos los barrios del país, que le van a decir mañana a las otras presidentas, como ya le han dicho muchos, con 6 pesos por día, no se puede vivir, nadie puede comer, y es una vergüenza que después de haberlo dicho y sostenido ante el ridículo, hayan tenido que volver para atrás, una funcionaria en el fin de semana, de los mismos encargados de estos índices mentirosos, hayan tenido que decir que estos datos servían para poco. Lleva a nuestros hogares, a los de las familias más pobres, a tener que ver una situación también más complicada, porque los niveles son fijos, porque los planos sociales no se actualizan, porque no hay trabajo para millones todavía, y al contrario, está faltando el trabajo, porque comenzó la resolución argentina y machacas en la resolución, está pagada por una parte de la industria textil. Creemos que ya no hay más margen para seguir discutiendo sobre la situación social, la situación social es grave, tras nueve años de crecimiento hay, por sí, un 25% de pobreza, y que lo único que hace el gobierno es, por un lado, negar esa situación social, planteando e invisibilizando esa situación, planteando que hay una realidad que realmente indigna, la falta de respeto y negar la solución que el día de mañana, millones, con el apoyo de millones, con el acompañamiento de miles en la Plaza de Mayo, precediendo jornadas que en los últimos días ha habido en las distintas provincias, y que tiene que ver con no discutir más la situación social, evidentemente la situación social es una situación que merece que el Estado se haga presente, y en ese sentido, entre otros, los planteos entendemos que hay que exigir el aumento de la asignación universal, el aumento y la nacionalización del programa Argentina Trabaja, el aumento del seguro de empleo y capacitación, vamos a exigir que el Estado, el gobierno nacional, se haga presente ante las necesidades de los que menos tenemos en esta realidad, que somos millones, y que lo único que recibimos del gobierno es tratar de negarnos y de utilizar al Estado de manera absolutamente clientela. El agro indicativo también está exigir el pago del 22% móvil para los jubilados y pensionados, marcharemos a la Plaza de Mayo por tierra y vivienda para nuestro pueblo, para dar respuesta a las grandes necesidades habitacionales que hay en este país, y por un plan de obras públicas y viviendas populares para miles y miles de familias que no hay en este país. Los movimientos sociales en la Central de Trabajadores Argentinos adherimos a esta jornada, la convocamos, porque creemos que la inflación está limando y deteriorando severamente las condiciones de vida de nuestros pueblos, como han planteado los compañeros, con 6 pesos no se vive, nadie vive, invitamos a los funcionarios a vivir con 6 pesos y queremos ver masivamente esa canasta de Carpool. Nosotros pensamos que esta política social masiva realmente debe abrirse, porque si no es una burla, en nuestros movimientos del interior del país cada vez son tratados con mayor arbitrariedad, nosotros pensamos que ese plan masivo de vivienda que debe establecerse debe ser con control y participación de las organizaciones sociales y estamos profundamente preocupados y denunciando la criminalización de la protesta y de la pobreza en general. Y asimismo, queremos señalar fuertemente que los trabajadores desocupados, las organizaciones y movimientos sociales somos solidarios, levantamos el conjunto de las demandas de la clase trabajadora, llevamos adelante, son nuestras las banderas del programa de nuestra central que se planteó en el paro del 8 y vamos así hacia el proceso de una medida masiva a construir un nuevo paro para fines de septiembre.